Muy buenas señoras y señores, estamos en el Back to Asics 2005, los niveles autor de los Tomb Raider clásicos Y vamos a comenzar, bueno, aún no porque no he conectado el mando, eso hay medio retrasado Pero vamos a comenzar con el nivel llamado... Estoy conectando el mando, por eso habréis visto que se para todo Esto no es más que un momento de nada Ese sonido es de que se ha conectado el mando Nivel llamado Laguna de Quajiano Small, creo que se llama el autor Espero estar en lo correcto y que se llame así, de todos modos lo pondré en la descripción, ¿vale? Laguna ¿Tengo el ratón en medio, puede ser? Ya no Me encanta que un nivel comience así, sí señor, no puedo hacer ni una sola acción y muero O sea, como no me muevo rápido, aquí muero Y encima, espérate, aquí puede haber un secreto En el anterior nivel que jugué, el... Lara Persia fue... Este es el segundo nivel, por orden cronológico, por cierto Cogí los tres secretos que habían Estuve mirando la guía de ese nivel y por lo visto cogí todos los secretos No voy a seguir intentando Es que hay un sitio por el que parece que se puede aterrizar ahí a la derecha ¡Hostia! Creo que acabo de buguear el nivel Porque no han salido los pinchos que debían salir La 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 Dios, en serio Quiero llegar ahí, un momento Lo mismo no se puede llegar ahí, ¿eh? Lo mismo Lo mismo una de esas cosas que no me estoy Lo voy a intentar un par de veces más o tres Y si no, pues que le den Parece haber un muro invisible ahí, ¿eh? Así que, nada Si alguien puede llegar ahí a la derecha Maravilloso Yo no Comencemos con el nivel normal, entonces Dura una media hora, según análisis Vale, aquí sí que hay un secreto, creo, ¿eh? Que de esta zona me acuerdo un pelín Y creo que era un secreto esta parte de... Ah, no ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estoy en esta sala ahora? ¿Por qué estoy en este sitio? No entiendo nada del inicio de este nivel Pero vale ¡Hostia! Pues vale No para caerme a los pinchos Lo mismo Me deberían de dar clases Sobre cómo evitar pinchos Porque vaya tela Según los análisis Que he ido viendo de este nivel Más o menos durante una media hora Pero yo ya he debido de perder la vida entera Con este inicio tan espantoso Pero bueno Así que, bueno, este nivel debería de durar un vídeo No más Pero ya veremos No, creo que se puede llegar ahí sin más Vale, hay un hornet handle de esos Bueno, es un portal guardia Que hay que coger en general Para colocarlo ahí Bueno, a ver Por dónde se empieza Esta plataforma de aquí Es la única que tenemos en las alturas No sé Parece que se podría llegar ahí al fondo Pero no No sé si hay que hacer un salto Duro de a hostia A la plataforma esta Vamos a intentarlo ¿Sí? ¿Será la forma legal de proceder? No sé El caso es que he llegado Bueno Vale Vamos por aquí a ver Vale, tenemos una puerta cerrada Otra puerta cerrada Creo que aquí arriba no había que venir En efecto Hay una escalera ahí A ver Bueno, no empieza del todo bien Este nivel Yo que sé No Habrá que analizar mejor el entorno Yo que sé Hay una grieta ahí Otra puerta ahí Está todo cerrado en este nivel ¿Qué pasa? Aquí hay algo muy raro, tío Hay hueco muy pequeño Por el... ¡Eh! ¿Esto puede ser una escalera? ¿Esto aquí? ¿Esto? Amigo Era esto Esto tiene como diseño de escalera ¡Ajá! Mira, hay hueco aquí Vale, vale Desde luego ya con las vueltas que he dado En media hora ni de coña me lo voy a pasar Pero bueno A lo mejor llega un momento en el que empiezo a ir más fluido No lo sé Porque de momento todo lo veo cerrado Hostia, no Las estatuas de extinción de aves De aves yo ahora De espíritu Vale, por lo pronto veo un camino detrás de esta estatua Venga ahí, a ver Si por lo menos vamos abriendo puertas y demás No sé por qué me suena que Lo del portal guardián Para ponerlo en el pedestal de la sala inicial del nivel Eso era el final del nivel, me suena Este nivel tiene una nota de 7,50 o una cosa así Y el anterior Lara Persia tenía un 8 con algo Así que este supuestamente es peor nivel que el otro Aunque sigue siendo de una calidad, bueno Hostia, una estrella y todo Digamos, como mínimo decente Bueno, pues vale, 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 vale Parece que me ubico mejor Hostia, una palanca agnidada por el fuego Ah, dejó de sonar el fuego de repente Joder Y ahora ha vuelto a sonar Parece que ha sonado cuando quiere el fuego Ah, que no veo que enundar salas y todo el tema No sé Se me vienen como flashes del nivel este Mira, un botón ahí en el aire Otro ahí en el suelo La verdad que si pudiera ahorrarme los sobrevuelos Me los ahorraba Porque no hacen más que spoilearme salas y demás Aquí no sé si había un puzzle de mover una estatua En esta sala de agua Bueno, desde luego de media hora No creo que vaya a ser este nivel, ya os lo digo Vamos allá A ver por dónde empezamos, macho No sé A ver Por aquí, por ejemplo Habían pinchos aquí, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, los he esquivado de milagro Ese aviso sonoro ha sido determinante para no morir Vale, estamos en una de las salas de los sobrevuelos Del sobrevuelo No es que ya no había habido varios Ha habido uno solo, pero bueno No sé por qué se me ocurre decir que ha habido varios No ha sido el caso, ¿verdad? No Ay, coño No se pueden romper esos jarrones, ¿verdad? Yo pensaba que estábamos ante los jarrones de otro diseño Pero no, era el caso Yo confiaba en que ese botón hubiera activado algo útil Pero parece que no ha sido el caso ¿Qué hago yo ahora? Ahora que no puedo subir hacia ahí arriba Sigue la palanca con el fuego ¿Un botiquín grande al lado de un fuego? ¿Por qué será que no me fío yo de algo así? ¿No habrá que quemarse de aposta, verdad? Para coger la palanca ¡Eh, eh! A ver, hay hueco ahí Espera Moriré, supongo, pero... O no Pero aquí no hay nada He abierto la puerta esta por algún caso Algo en el botón de antes A lo mejor hay una escalera que no se ve aquí No Pues... Vale He pulsado un botón para absolutamente nada, ¿verdad? Este de aquí Así que coño, utilidad tiene pulsado este botón de ahí A lo mejor tengo que retroceder, ¿eh? A lo mejor tengo que retroceder Porque aquí había más puertas No No, es que esta puerta se abre con la estrella Está aquí por lo menos ¡Buah! Pero y si se abierte alguna de las puertas La de la estatua de las aves, por ejemplo ¡Uff! Vamos a ver Es que no hay ninguna cámara que lo muestre En caso de ser así, ¿vale? Esta no, por lo menos Y luego habían puertas A ver No hay nada, chicos Habían puertas ahí arriba Arriba Y luego había otra allí Vale, esa no es Tampoco Obviamente la de aquí abajo a la derecha Solamente se abriría cuando coloquemos el objeto Pues... Esa es combinación Porque suena como si estuviéramos dando pasos en el agua No creo que se haya abierto esta Sería demasiado rocambolesco No me jodas que es... Ah, no, 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 no Que esta puerta está en las alturas Nada, 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 nada Es que no sepa que coño había que pulsar ese botón, tío Ah, mira, coño Son las columnas estas Vale No me había dado cuenta Son empujables Ya está Ala Solo que no sé si hacia adelante o hacia atrás A ver Creo que hacia adelante, ¿no? Para que se alinee con la columna que está a la derecha Quizá no Porque creo que se empujó más la estatua Más a lo que ha pasado aquí Me caen rocas la cabeza Tiene que ser controlado Entonces Si No Pues hay que hacer movimientos evasivos Como si fuéramos un caza Esquivando misiles Una cosa así No sé Si Ya igual hacia donde movamos la columna Que Va a caer la roca igual Es inesquivable la roca esta Lo mismo No hay que mover esta columna Sino Una columna que este no tropee Tal de No Es que estas columnas no se pueden mover Ya no Que tengo vengadas Su puta madre Es lo único que puedo hacer Lo de la columna Es lo único No se puede hacer otra cosa Que no se puede hacer otra cosa ¿Qué coño hago para evitar Que me aplaste la roca? Algo tiene que ser Se tiene que poder hacer algo Tío No me jodas ¿Tarda más en caer la roca aquí o algo? No No tiene sentido esto No tiene sentido Si da igual hacia donde empuje esto Me va a caer la roca igual Es que esto no tiene sentido Un momento Un momento Un momento Un momento Y si puedo empujar la columna Dos veces hacia atrás O sea Aquí Mantener pulsado Y que la columna vaya dos veces Hacia delante A ver Yo solamente veo esa solución Ahora mismo No se No ha pasado nada No entiendo Absolutamente nada Un momento Y si ahora puedo girarme Y empujar la columna Desde Coño Desde aquí Dime que puedo No se Si empujar Esa roca Que tengo que esquivar Esa roca Tío Tengo que poder Esquivar Esa puta roca Que me tiene enclaustrado La puta roca Esa Tío No se Es que tengo que hacer Que caiga antes Ok Es que no tengo Ni putísima idea Un momento Vale Ya está Creo que había algo Creo que había algo Y no es la columna Espera Esto Vale Vale Se podía subir Al segundo piso Joder En serio Que no he visto esto antes Vale Ah no Pensaba que el fuego Se había apagado Bueno Aparece una cuerda Ahí Vale Vamos a dejarlo De la columna Para otro momento Mejor No creo que tenga Mucho sentido moverla Ni ahora Ni a lo mejor Nunca Así que bueno No tenemos escopeta Ni nada No se que Ese esqueleto Se va a tener que quedar Ahí Se va a tener que quedar Comiendo pipas El esqueleto Ese No Es que sigo Sin tenerlo Claro Para nada A ver He activado un botón Sí Y No 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 sé Está la opción De ir Es que esas puertas Están cerradas Sí Sí Pero Y si se abren Como ando Me acerque Media hora O van a ser dos vídeos Este nivel Me parece a mí Estoy yendo a un ritmo lamentable Vale Vale Cerradita Creo recordar Que esto era para volver De hecho Sí Sí No sé de qué Pero Era para volver Se me ha venido A la cabeza Eso Bueno A ver He activado Ese botón De ahí arriba A lo mejor Es para evitar Que caiga la roca El botón De arriba Puede ser Aquí se lo abriguamos Esta cuerda Que yo recuerde No estaba aquí antes Así que a lo mejor El botón Lo único que ha hecho Es hacer aparecer Esa cuerda Esa pu... Eh Sí, sí A lo mejor Eso es lo que ha hecho El botón Hacer aparecer la cuerda Para poder llegar Esas dobles puertas Ahí arriba Probamos otra vez Sigue cayendo Sigue cayendo Yo no puedo saber nada Sí, 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 sí No entiendo nada ¿Para qué coño Necesito yo la cuerda Ahora? No, pues nada No puedo hacer nada No se ha entrado Hace aquí Pero ¿Y? Sí Sí, sí Que le dispares Venga Sí, venga Dispara Puto esqueleto Invencible Sí Venga Media hora Media hora Media hora Media hora Media año, chicos Media año Eso sí que cobraría más sentido Media puto año Va a durar más este Que el nivel anterior Y bastante más Vale, vamos a intentar Lo que en un inicio Estaba intentando Aunque esto no sé Si es la manera Más adecuada De hacerlo Pero es que No se me ocurre Otra puta cosa Así que vamos a Tratar de ir Por detrás De la columna Pero no desde aquí Tiene que ser desde arriba A ver Venga Va, coño Va, va, va Va, va Va Venga Va Vamos Desde aquí Dejarme caer ahí abajo Parece que no se puede Sí, pues No sé Cómo lo voy a hacer Si va a venir A rocaplastarme siempre No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera Es que no la hay O me pongo a atravesar La columna Para aparecer Detrás de ella O no No se puede Y esto es demasiado Estrecho Como para poder hacerlo Así que Dado el nivel Es corto No voy a mirar Guía ni nada Y si hacen falta Dos vídeos Pues oye Lo hacen falta Ya que sé Se lo hace Bueno, la columna No se puede Me cago en la hostia De la grandísima Puta Bueno Porque no es suficiente Amplio El pasillo Este Y no podemos Hacer el truco De ponernos Por detrás Así que No se No se puede Si Estoy intentando Mirar Es que encima Eso El esqueleto Este Aquí va a darnos La brasa Que está El cabrón Vale Lara Venga Eso No se abre La puerta Esta Tampoco De forma Automática Aquí parece Que hay un lugar Para desplazarse Pero no se puede Hacer alegría Ni nada Vamos a intentar Usar los prismáticos Es que parece Que solo se puede Hacer lo de la columna Muerte Totalmente Absurda Pero totalmente Tiene sentido Morir Por no Que haya tan Pequeña Esta puerta Aquí no se ha abierto Aquí tampoco Ha pasado Nada Supongo Pues Vamos a volver A repetir Lo de antes A retroceder En el nivel Porque he pulsado Otro No, no Es que ese voto Es para la cuerda No tendría sentido Volver a retroceder Lo que sea Que haya que hacer Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí No se si es relacionado Con la roca O no Pero Lo que sea Que haya que hacer Está aquí Ay Dios mío Que idiote Que puta idiotez Joder Que idiotez De la hostia Había que arrastrar La columna Y ya está Tanto que alguien Me dispare ¿Por qué No se me ocurre Algo así? ¿Por qué? Dios Solo Había que arrastrar La columna Y ya está Y ya está Era eso Así De fácil Esto es como Los tetrabriks Esto es que te pone El abre fácil Y para abrirlo Tardas Media hora Me he sentido así Tío Soy un puto Tetrabriks Viviente Que no sabe Qué hacer Para despertar La atención De los demás Me cago en la puta Tío En serio Como no se me Si es fácil No tiene nada De complicado Esto En fin Hostia Era de tiempo Pero lo he hecho bien ¿No? Era eso Oye Pero Un botón De estos No debería De ser De tiempo Aquí hay un Potencial Bug Si no se Activan Bien Estos Botones Porque los Botones No se Pueden Reactivar Así que Bueno Procurad Guardar En diferentes Lanuras Para evitar Que os Ocurra Esto ¿Vale? Es que Además Ah vale Se ha abierto Algo Aquí Puede Ser Ah vale Creo que Se ha retirado Un bloque Ah no 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 Esto ya estaba Así ¿Me estás Contando? Puto loco A ver Esto ¿Qué pone El bloque Aquí? Es que A lo mejor Hay un bug Si recargo La partida En esta Posición ¿Sabes? No 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 sé Que hacen Estos Botones A ver Espérate Espérate Tenemos que averiguar Que hace el segundo Botón O sea El primero Va al Perfecto Eleva La columna De la otra Sala ¿Qué hace El segundo Botón? Me cago En todo Es que No sé Si hay que Hacerlo De primeras Todo Sin recargar O no Y como No lo sé Pues Me la estoy Juego ¿Qué hace? ¿Qué hace Este Tío Vamos a ir A la otra Sala A ver Joder Que está Más Cerca De lo Que pienso Madre Vamos 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 a hacerlo Una vez Más Sin guardar Y para Y para la próxima Ya guardo Delante La carrera ¿O qué? Sigo O sea Estoy convirtiendo Este nivel En un auténtico Puto Infierno A ver A ver Puede ser La buena Esta Si No Vale Vale A priori No ocurre Nada No sé No sé Qué decir O sea Se ha oído Como la apertura Del cierre Una puerta En algún lado Vale Vamos a ignorarle Dos botones Yo que sé Si hay algún Bug Ya usaré El 12 O algo Para solventarlo Que no No se me ocurre Otra cosa Ya Que si no Si no Aquí no avanzamos Nunca De todos modos Pasamos esta sala Y dejamos este vídeo Vale Si es que Pues la pasamos Esta sala Ya visto Mi Historial Tan dantesco En este nivel Así Que va a ser mejor Que declinemos Por favor Cuidado Menos mal Que vi venir Lo de la roca Por el hueco Tío Uff Menos mal Ey coño ¿Por qué te giras así? Se giras del sitio Al que no le dije Vale Botón Muy bien Otro botón Ah Se ha inundado Esto más Todavía ¿No? Hostias Ahora hay sala En la primera Ahora hay sala He dicho Ahora hay agua En la primera sala Del nivel Que bueno Pero Creo que nos han encerrado ¿Verdad? Así que para volver Hay que usar otra manera Además Para que coño Sirve Que se haya inundado Esto No entiendo Hostia Que se ha drenado Esto también Si, si, si Se ha drenado Esta parte Coño La virgen Y yo ¿Qué hago ahora? O sea He trasladado El agua Que había aquí A la sala Del nicho del nivel Y ya está Pues que no puedo salir No se puede salir A lo mejor Si hay agua Y no me estoy enterando No No hay agua No A ver Mira, mira, mira Mira Hay que hacer algo De plataforme Por aquí abajo Parece que sí No sé Vamos a intentar Ajá Ajá Hay un botón Otro botón Que no sé qué hace Va a unos cuantos ya Madre mía Ponte a hacerle un CSI A los botones Lara Por favor Que deben de ser Cadáveres Desde pared Aquí Los putos cabrones A ver A ver Cuando salgamos aquí Dejo El vídeo Que tengo cosas que hacer También Y todo el rollo Y creo que me queda Nivel Por delante Pero Ya digo Quiero salir De la sala Esta primero Eso no sé Cómo se hace Así que nada Ampliar Todo tipo De técnicas ¿Qué es eso? Pues ahí Tendré Se ha abierto En el botón A lo mejor Es la sala Que está Directamente encima No sé Esta sala Sub Joder Que no vamos A poder Ni salir De aquí ¿Verdad? Mira Hay un pedestal Para poner algo Que no tenemos Que vete A saber Si se encontrará Ese objeto Ahora O no Es decir Es decir Yo tenía Que haber Venido Para parar Esta sala Con estos objetos ¿Ya? ¿O no? Ese es el problema Estoy intentando Ver si acercándome A alguna de las puertas Se abre ¿O no? Pues no sé No sé No sé ¿Qué coño ocurre? Tío Hemos hecho bien Lo del agua Pero Es que no puedo salir Se ha abierto Algo aquí Sí, sí Hay un botón Que antes no estaba Este es un botón Que antes no estaba Otro botón Cadáver Ah, no ¿Por qué? A ver ¿Me estás diciendo Que he inundado La sala principal Solo con el único propósito De activar un botón Aquí? ¿En serio? ¿Un botón qué? Particularmente Yo no concibo Que haya hecho nada Vaya Esto sigue igual Que antes Ah, mira Por lo menos No estamos encerrados Ahora Hemos pulsado Ese botón No sé Ni bien Ni para qué Ay Mirándome por el agua A ver si hay algo Vale Vamos a hacer Una última cosa Vamos a salir de aquí Y a ver Qué coño se ha abierto A ver Por dónde tenemos Que continuar Y lo dejamos ahí A ver si se puede Hacer asalto Sin más Porque hay una escalera Que también podríamos usar Pero Se puede evitar Usar la escalera esa Así que sin problema Bueno A ver Esta puerta no Se ha abierto No se ha extendido Ese bloque De ahí De la pared Tampoco Dios Al fuego Tío Me parece Que estuviera más cerca De lo que realmente está Tampoco se ha abierto Esa Tampoco se ha quitado El fuego Si se hubiera quitado El fuego Ya no lo iría Directamente Tampoco se ha abierto Aquella puerta Puede haber cambiado Algo Ahora sí que puede haber Cambiado algo En el inicio del nivel Ahora sí que puede haber Cambiado algo Ahí No creo que haya sido Aquí No A lo mejor Esta sala tiene que estar Inundada Para poder prosigir Con el nivel No lo sé No sé A ver A ver aquí A puerta No No A ver Que otra puerta Era La ahí arriba Me hubiera gustado Ser por donde continuar Antes de dejar el vídeo Pero creo que lo En fin Vale Sube 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 Venga 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 Sube ¿Qué esperas Lara? Sube ya Vale No sé Esta puerta Ya está Coño Más Cuando estamos Tan en plan Incógnita De saber El camino No te lo ves Tanto Sube por los sitios Lara No Nada de eso Nada de eso Coño Es que quiero saber Por donde continuar Antes de dejarlo Es que Esa es la gran mierda Quiero saber Por donde es Me explico A ver No me he fijado Si se ve Tengo la puerta De cuando estamos Bajando las escaleras No Se puede reactivar El botón De cuando se drena El agua ¿Qué es este? Espera No Vale Vale Si no se puede No se puede Ya está Si no se puede No se puede Punto No hace falta Estar media hora Parada delante Del botón Como si fuera El artefacto Más valioso Que hayas encontrado En tu larga Trayectoria Ya Coño Hay algo muy extraño Aquí con el botón Y todo el tema Muy extraño Tío Demasiado No entiendo La puta mierda Para que coño Voy a usar ese botón Es que no lo entiendo Tío Tío No entiendo No entiendo Tío Y todas esas mierda Y todas esas mierda A lo mejor He caído En algún Blue Que desconozco No lo sé La palanca Por cierto Parece ser necesaria Para quitar una estrella Siempre lo son Las palancas Siempre son necesarias Las palancas Para quitar estrellas De las paredes Porque aquí tenemos Que poner una estrella Por lo que veo Ay Dios mío ¿Por qué estoy atacado Aquí tío? Voy a llevar más horas De retraso Al final Que un Un vuelo Con trabajadores Un vuelo Me cago en la hostia Estos servicios mínimos Que voy a tener que hacer Adiós